¡Me tengo el, me tengo el! Voy perdiendo uno a cero, mano. Pero ahorita vamos a remontar este partido y lo tengo que ganar, papá. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? No tengo calzones. ¿No tienes calzones? Sí. ¿Y no has comprado bastantes, pues, mujeres? Todos los días pasas en esas tiendas viejas. ¿Vos cómo no vas a tenértelos con eso o qué? No. ¿Y entonces? Este, ¿por qué en vez de estar jugando aquí no vas a jugar conmigo ahí al cuarto? Ay, de verdad, ¿quieres ir a jugar conmigo al cuarto? Entonces tú juegas con este control y yo con este, mira, a ver. Ah, sí. Me refiero a otra cosa. ¿Cómo? Ah, ¿te gusta jugar con carrito? Vas a decir, no, me gusta jugar este fútbol, papá. No, mira que ahorita está frío, pero yo estoy caliente. ¿Estás caliente? ¿Y por qué no pones el calentón o agarrarte una cubija y arroparte todo? Hombre, mira, yo no tengo nada de calor, mira, a ver. Caliente. 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 Por eso, o sea, bueno, entonces poner aire frío, pues, para que te, me entendés, te refresqués. Ándale, vamos, allá te voy a enseñar un jueguito bien bonito. No, no, es que a mí no me gustan esos otros juegos, a mí lo que me gusta es jugar nada más este fútbol. Ah, el Senado, por favor, hombre, que no, es que estorba, vos. Allá te voy a enseñar un juego muy bonito, mira. Mira, tú de delantero, yo voy a ser la portera y me metes gol. ¿Cómo vamos a poner una portería ahí en el cuarto, mujer, que cómo va a caber, vos? ¿Sabes qué? Mira, si querés jugar conmigo, entonces mañana vamos al campo y allá te pones de portera y yo te meto goles, pero ahí en el cuarto, ¿cómo, vos? Es en serio. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Ay. Ay, mira, me metieron gol, man. Pucha, 2 a 0, voy perdiendo ya. Todo por culpa tuya, mejor que me estás estorbando, hombre. Mírame. ¿Y qué te voy a ver si ya, pucha, todos los días te miro, qué más te puedo ver? No, yo contigo no puedo, la verdad. Por eso, es que mírame, es como que no te conociera, vos. Vamos, mi amor, mírame. ¿Tú sabes cuántos hombres quisieran estar en la posición tuya? ¿Cómo así? Muchos quisieran estar ahí en tu lugar y estoy seguro que si estuvieran aquí no estuvieran perdiendo el tiempo en esa tontera. Bueno, pues mírame, este, déjame jugar tranquilo. Ay, mírame, levántate, ahorita es pesada, hombre. Pucha, mano. ¿Quieres que dame el pie, vos? ¿Es en serio? ¿De qué? Uy, dime, ¿por qué no me dejas jugar tranquilo? Sino que tienes que estar ahí. Que vamos a la cama, que acompáñame, que juguemos conmigo. ¿Cómo yo me voy a poner a jugar con una mujer? Imagínate. Bueno, después no me vayas a ir a estar molestando allá a la medianoche. Yo no sé por qué tienes el costumbre de desvelarte con esa puercada. Bueno, a mí me encanta jugar, yo voy feliz jugando. ¿Cuál es el problema ahí? Dime. Bueno, entonces, quédate jugando y no me vayas a molestar allá. Bueno. Ah, pero lo último. ¿No tenés hambre? ¿Hambre? Sí. Ah, hambre sí tengo, fíjate, como no he comido, este, hacerme algo de comer. ¿Cómo qué querés? Ah, pues algo sencillo, hombre, este, unos huevitos. ¿Y cómo los querés? Estrellados, vos sabés que así me gustan a mí estrelladitos. Bueno, ahorita vengo. Vaya pues. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol, papá! ¡Gol, gol! Solo se fue esta mujer, hermano, ya le empaté. No, ya le empaté, qué puerca. Voy dos a uno, papá. Voy por segundo, voy por segundo. ¡Uh, qué golazo! Ven, ni quiera, Dios. Mira. Aquí está tu huevito estrellado. No, pero vos qué puerca. Solo uno, porque no hay. ¿Qué puerca estás haciendo vos, mujer? ¿Cómo es tu cura de mesa tontera, bonambe? Pucha, mano. Mírame. Estrellado, yo decía que me lo cocinaran allá en el sartén, estrelladito. A mí me lo estrelló esta desgraciada, mano. Pucha, mírenme.